Hola, hola, aquí miren voy a grabar un video, compartirles para los que quieran ver este video, para los que les gusta ver los videos que yo grabo, aquí estoy en casa de mi prima Oliva García, que hoy está cumpliendo años y aquí se le está celebrando su cumpleaños, miren, aquí haciéndole una comidita en su honor, está cumpliendo un año más de vida, y aquí está ella aquí, miren ya la comida ahí, ya se va a preparar el pollo, aquí está su familia, aquí está su familia, su hija, su hijo, aquí están, la cocinera, la cocinera, ahí se está cociendo un pollo, un pollo, ¿verdad? aquí ya se está cociendo este pollo, yo pensé que era pollo, sí, 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 yo pensé que era, es maíz, aquí está el pollo, aquí miren, aquí está el pollo, y criollo, ¿verdad tía? Ay, ese es más rico, el caldito de pollo criollo, en honor a la festejada hoy, la de mi prima Oliva, aquí ya está cociéndose el pollito para que se le haga la comidita, aparte del otro, que está allá, falta para ponerlo, miren, miren, ya está aquí, preparándose para la comidita rica, rica, que va a haber hoy en este día, que mi tía Lucy lo va a hacer, mi tía Lucy va a preparar el molito, y va a salir bien rico, yo pensé que este era pollo, pero es maicito, que se está cociendo acá, miren, pozolito va a ser, entonces, ay, qué bonito, rico pozole va a haber aquí hoy en este día, miren, aquí se está cociendo este pozole, que lo van a dar en la tarde, para sus invitados que tenga hoy, y aquí está, preparándose todo, 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 el pollito, aquí está, el que va a seguir después del otro, allá están comprando más pollito, miren, miren, va a haber mucho pollo, mucho pollo va a haber hoy, mi prima, la festejada, aquí está, miren, ven, a la que cumple años, habla prima, todos mis nietos, mi nuera, mi hijo, mis nietas, todos los que están allá, mis sobrinas, de mi hermano Lorenzo, mis sobrinas, de mi hermano Emilio, todos los que visitan, que en vez, se acuerdan de mí, y que pusito a los familia, que todavía les vivo, me están mirando, todos los que me están acompañando, aquí está mi hijo, rey, con la muchacha que lo pidió, y ustedes hijos, todavía les vivo, ahí la ven, mi prima, ahí la ven, mi prima, la ven, adónde estás, mi hijito lindo, Lázaro, te quisiera yo ver, aquí me dejaste, estoy con mi enfermedad, ya sabes, pero sí, no me deja la familia, aquí estoy, me están acompañando, me siento triste, porque Sofía, ya no se quedó aquí, sí, me hiciera yo, que si un rato, me estuviera acompañando, que vea la familia, pero sí, güey, yo le dije, fuera ahora, pero no, está pensando de ti, y yo igualmente, y yo igualmente, que Diosito te bendiga, Patrón San Cristiano, que te eche tus bendiciones, el niño de Nazaret, la Virgen de Guadalupe, el Señor Jesús, igualmente, para todos mis hijos, que todavía me escuchan mi voz, a todos mis nietos, mis sobrinos, de Lorenzo García, mis sobrinos, de Emilio García, que estoy aquí. Dominguez, no hay este, vasos, desechables, se va a querer, se va a querer, vayan a traer, vayan a traer, los vasos, el chile molido ya todo, lo que está ya en el bolso, grabándolas, para que se vean, esas tortillas, bien sabrosas, calientitas, calientitas, no, no están amarillas, es que se ve que hay cal, ajá, hay cal, si no hubiera cal, no se ve, estas tortillas, es de maíz amarillo, ah, de maíz amarillo, ya ven, así es que no se me vayan, a confundir, si las ven amarillas, no, que no se confundan, es de maíz amarillo, y pues si, de maíz amarillo, nosotros tenemos maíz amarillo, amarillito, si, sale muy amarilla, la masa, ese maízito, es el maíz, es el maíz, y aquí el pozole, mira, está apurado, 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 ahí, para que esté bien sabroso, va a ver, ese sobrino Adolfo, pues, pues, lo vas a mandar, claro, de que te va a ver, te va a ver, eso no lo dudes, de que te va a ver, te va a ver, ya te quieres casar, ir a prima otra vez, porque ir a las tortillas, ya se están esponjando, mejor sola, y no mal acompañada, pero mira, las tortillas, como se están haciendo, bien esponjaditas, ya mi tía me ganó, con el mol, mira mi primo, ya va a poner las ciruelitas, ay mamá, mira, mira, harta, las ciruelitas, bien sabrosas, ricas, ciruelas, sí, le va a llegar los calientes, de eso se trata, primo, para que se cuezan rápido, miren el pozolito, está en chinga, hirviendo, 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 mi prima, y quemándose, con la tremenda luz, con este tremendo calor, ya lo sento ahí, sí, qué calor hace, sí, qué calor, sí, 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 qué calor, ojalá, si viene la lluvia, la lluvia hace que se vaya, el calorcito, ahorita de que no llueve, ¿para que nos caiga el agua, hasta en julio? sí, ¿en julio? ¿en julio? ¿en julio no va a llover? prima, ¿en junio no va a llover? parece como que no, pero poquitito, pero más en julio, en julio, ya va a quedar, ya va a estar bien, ya va a estar bien, bueno, pues mientras no nos haga falta la lluvia, ándale, hasta julio vamos a sembrar, para que cosechemos en diciembre, enero, en diciembre, diciembre, ajá, está bien, está bien, que no nos haga falta la lluvia, claro, la necesitamos todos, los animalitos, nosotros, si no, los animalitos no tienen agüita para tomar, en diciembre, cierto, entonces vamos a tener cosecha, ojalá, primeramente Dios, no hay que perder la fe, no, pero Dios, ajá, tenemos que comer nuestros elotes, y nuestras calabacitas, así es, así es, sí, ajá, pues ya están haciendo las tortillitas, miren, calientitas, calientitas, bien cociditas, bien cociditas, para que no nos haga mal, y ya el molito, ya mi tía lo preparó acá, acá ya está el molito, mi tía Lucy con el molito le tocó, ya está aquí el molito, miren, ya están repartiendo, ya están repartiendo tía, qué bueno, porque el tiempo se va bien rápido tía, cuando menos nos damos cuenta, ya son las 4 o 5 de la tarde, luego tía, lo hizo usted rápido, en buena hora, sí, sí tía, qué bueno, qué bueno, sí, está bien, ahora ya no más falta, que acaben de repartir, sí, ya no tiene nada, el joven salvador, aquí está también, mira, ayudando, ¿verdad, Salvador? Sí, ayudando en lo que se necesita, ¿verdad? Mucha agua, sí, agua para los trastecitos, para todo, ajá, ya lo fuiste a traer, sí, 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 también de agua dulce, ah, qué bueno, de la pila, los juntas tres, había la pila, no, no, ah, esperaste que se junte, ah, pero se juntó, pues, qué bueno, agua dulce, bien sabrosa, bien sabrosa, le echaron a tener una pierna, bien sabrosa, 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora ya se va con su comidita para que coma con su esposo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice mi hermano Minio, parió semana que me da, puro mi familia, puro Guillermo, puro Guillermo. Y a ver pues... Mi cuñado Guillermo, mi sobrino Guillermo, mi nieto Guillermo, mi yerno Juan Guillermo. También Guillermo. Puro Guillermo. Híjole, el nombre preferido de la familia, prima. Ja, 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 ja. Vamos a seguir comiendo. Yo aquí ya está mi platito, mire, dejé de comer porque quise grabar a mis dos primos que están acá. Mis primitos, me están acompañando y los estoy acompañando a comer. Porque las señoras no quieren comer, ir a las otras, ah, si hacen tortillas. No quieren venir a comer. No quieren venir a comer. No quieren comer, porque tienen tarjeta para que cambie. Ay, pobrecitas, están castigadas entonces. Ni los nietos también. A ver. Mi prima Oli dice ya comió. ¿Verdad, prima? Dices que ya comiste. Ya comí. A ver, ni para que nos acompañe a comer. Pues yo ya no como igual, ya no como mucho. Ah, ya comes poquito. Pero ya comiste, lo importante, prima. Ya comí la tortilla. Ajá. Eso, lo importante, que hayas comido algo. Si no, ¿cómo? Me están mirando mis hijos. Ajá, sí. Mi nieto. Todos mis hijos. Todos te van a ver, prima. Mis sobrinos. Exacto. Siquiera que se acuerden de mí, yo me acuerdo de ellos. Sí. Los que me vienen a ver, me vienen a ver aunque sea la misma. Ajá. Mis primos. Sí, prima. Mis primos de mi tía Francisca, sus hijos. A los Escamilla. Ajá. Malbuena. Se vienen a ver. Ajá. Ajá. Saludos para ellos. Ajá. Que Diosito los bendiga. Ajá. Ok, prima. Yo estoy aquí. Igual. Festejando un año más, gracias a Dios, prima. Ya nosotras 75 años. A ver, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios cumpliré 76 años. Primeramente Dios. Primeramente Dios, primeramente Dios, prima. Mi prima. Mi prima. Se fue a trabajar, primita, porque aquí no se puede. Diosito lo bendiga, ¿dónde está? Aquí no se puede como ella, prima. Allá se ayuda uno más, aquí no. Bendiciones. Claro, tú ruega a Dios por él para que le vaya bien. Ruega a Dios por él y le irá bien. Primeramente dice que bien allá. Sí. Ya lo quise comer mole. Mis nietos. Ajá. Sí, también los extraña. Aunque sea un rato, pero va a estar con ellos. Sí, ella estará primeramente día. Niñeta Isabel, ¿te acuerdas de mí? Esa no me habla, le quiero hablar, no. Ni sé su vida bella. Niñeta. La Eli. No tenemos aquí para antes, pero. Sí. Es contestado. Al ratito. Luego se le va al gano, me gusta. Gracias. Bueno, aquí les dejo este video, en el cumpleaños de mi prima Oliva, comiendo molito, bien rico. Ok, saludos y bendiciones para todos. Y ahí ven el video, del cumpleaños de mi prima Oliva García. Adiós. Adiós, bye, 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 bye. ¡Bravo, bravo! Aplaudan, aplaudan Que ya su porrista Ya le echó la porra La porra para la cumpleañera A ver tía Una, dos y tres Échenle las mañanitas Esta es para la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte Día que tú naciste Nacieron Todas las flores Y en la pila Del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Nos dio Levantate De mañana Mira que Que ya amaneció Ahora la porra A la bio A la vao Falta Quisiera Para venirte a cantar Con la música Del cielo Ya viene Amaneciendo Y a la luz Que el día Que el día Que el día Noció Levantate De mañana Mira que Ya amaneció A la triqui A la triqui Ra A la triqui A la triqui Ra A la bim A la bao A la bim Bomba La del cumpleaños La del cumpleaños Ra 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 Bravo 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 Aplaudan Muy Aplaudan 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 Aplaudan